¿Qué es la actividad de FUNSEAM? Convirtiendo en un referente en el debate energético, como estamos viendo aquí, y en la creación de una opinión sobre temas de energía. Y gracias al liderazgo de la doctora Costa, pues yo creo que la referencia de FUNSEAM en todo lo que se trate de aportar nuevas ideas, mejorar la información y la toma de decisiones públicas y privadas, se está convirtiendo en una auténtica realidad, tanto en el ámbito español como, como estamos viendo, en el ámbito internacional. Y un claro ejemplo de ello es la organización de este simposio empresarial que bajo el título del sector energético frente a los retos del 2030, pues enfrenta temas tan interesantes, tan atractivos como la reflexión de qué le está pasando al sector energético después de la COP21, después de París, qué le están pasando a las empresas energéticas, o sea, las empresas que participan en el sector energético, en temas sobre sostenibilidad, en temas sobre orientación, a cómo enfocar la gestión y cómo buscar un compromiso con la eficiencia y con la reducción de emisiones. Y, por tanto, yo creo que estos son temas de los cuales nos tenemos que felicitar. También hoy se ha tocado un tema enormemente interesante que yo creo que es importantísimo, que es la innovación tecnológica como la principal ruta para abordar estos retos. Es evidente que la necesidad de diseñar un nuevo modelo energético debe incluir fórmulas para atender las nuevas demandas de la energía de unos consumidores que cada vez son más exigentes, no solo en términos de competitividad, calidad, seguridad de suministros, sino, a su vez, también de la sostenibilidad que representa el consumo de esta energía. Y, por último, también se ha hablado de América Latina. América Latina está muy próxima a nosotros y, por tanto, todo lo que les afecta a ellos nos afecta a nosotros y creo que viceversa. Por tanto, felicitarles por el programa que me parece que ha sido muy completo, muy estructurado y que seguro que les habrá resultado interesantes. Sin embargo, creo que, y me gustaría aprovechar esta ocasión, puesto que a lo largo del día de hoy he oído muchas consideraciones, algunas consideraciones a las cuales me gustaría debatir y expresarles mi punto de vista. Vaya por delante mi convicción de que, en efecto, estamos en el umbral de la transformación profunda del sistema energético. De esto no tengo ninguna duda, ni creo que ninguno de ustedes la pueda tener. Y ello nos obliga a desafíos insoslayables para hacer frente al cambio climático, pero también y al mismo tiempo proporcionar energía moderna y segura a la inmensa porción de la humanidad que aún no cuenta con ella y atender la demanda de energía necesaria para hacer posible la legítima aspiración de prosperidad de la sociedad global, igual que la tuvo el mundo avanzado hoy. Para afrontar con éxito este gran reto es imprescindible hacerlo con rigor, evitando confundir la realidad, el deseo, el exceso de ideología o los intereses empresariales. Normalmente, en materias tan complejas como el sistema energético, el wishful thinking o los intereses particulares son graves errores para afrontar la solución de los problemas. Los hechos son muy tozudos. Todos los modelos y proyecciones muestran que la expansión demográfica y el crecimiento acelerado en las clases medias en los países emergentes, particularmente en Asia, van a seguir teniendo asociado un fuerte crecimiento del consumo energético. De forma especial, ese consumo va a estar asociado a la demanda de movilidad y, como es sabido, el transporte es la actividad en la que resulta más importante contar con un recurso energético de alta densidad. Por lo cual, será difícil, aunque a algunos les podría interesar, sustituir a los productos petrolíferos por otros productos de menor calidad calorífica. Es muy fácil de entender que los casi 70 millones de vehículos que en el 2016 van a salir a las calles y carreteras del planeta seguirán consumiendo gasolina y diésel durante muchos años. Como consecuencia de ello, los escenarios de la Agencia Internacional de la Energía y de otros lobbies que están estudiando este tema, incluso aquellos que contemplan un mayor desarrollo de las energías renovables y de la eficiencia energética, indican que el petróleo y el gas seguirán representando más de la mitad del consumo energético global en el año 2035. Y aunque el petróleo reducirá ligeramente su porcentaje del mix energético, en términos absolutos su consumo seguirá incrementándose. Por todo ello, ni es útil ni se corresponde con la realidad considerar que la industria de los hidrocarburos pertenece a un sistema energético en vías de extinción. Al contrario, la industria de los hidrocarburos seguirá estando durante décadas en la espina dorsal de la atención a las necesidades de la energía del planeta. Significa esto que no tenemos nada que hacer, que podemos caer en la autocomplacencia de ningún modo. Tenemos mucho que hacer, tenemos mucho en lo que contribuir a la solución de los desafíos que mencioné. Tenemos que seguir explorando y produciendo el petróleo y el gas que necesita el planeta y que continuará necesitando el planeta, asegurando unas condiciones de respeto al medioambiente y a las comunidades locales cada vez más exigentes. Tenemos que seguir mejorando la eficiencia y reduciendo las emisiones de CO2 del sistema de refino, poniendo productos en el mercado con un perfil de sostenibilidad cada vez mejor. Tenemos que apoyar el desarrollo de soluciones imprescindibles a largo plazo, como la captura y almacenamiento de carbono. Tenemos que implicarnos en la plena viabilidad masiva de energías renovables cercanas a nuestro expertise y capacidades, no aquellas que nos gustaría, pero que las tenemos muy lejos todavía. Y tenemos que contribuir a poner en marcha tecnologías y modelos de negocio viable para la movilidad eléctrica. No pretendo, obviamente, ser exhaustivo ahora. Tan solo quiero dejar ante ustedes mi convicción de que el nuevo modelo energético se está construyendo ya sobre el actual y que pretender hacerlo sin integrar cabalmente todas las dimensiones del problema y a todos los actores que están, estamos trabajando ya para aportar nuestra porción de la solución es sencillamente reducir las probabilidades de éxito a nada. Y eso es algo que ni el planeta, ni ninguno de nosotros nos podemos permitir. Centrando el análisis en nuestro doctor de más inmediato, el europeo, la aportación de todos los actores del sector energético tiene que responder a un objetivo irrenunciable, promover la inversión y el crecimiento como forma de asegurar la creación de empleo y el bienestar del conjunto de la sociedad. De este objetivo derivan las siguientes grandes prioridades. Hacer que la lucha contra el cambio climático y el crecimiento y la competitividad se refuercen mutuamente. Entender que el coste de la energía es esencial para la competitividad, priorizar la eficiencia energética, dar predictibilidad al entorno regulatorio para favorecer las inversiones, la tecnología y la innovación, diversificar el origen del suministro energético, robustecer las interconexiones de gas y electricidad y ser ambiciosos en los objetivos de reducción de emisiones, pero flexibles en las formas de alcanzarlos. Lo anterior se resume en una doble línea de actuación. Por un lado, toda política energética o climática tiene que ser coherente con el objetivo de que la cuota de participación del sector industrial en el PIB de la Unión Europea, actualmente del 16%, sea al menos del 20% en el año 2020, con objeto de reindustrializar Europa. Por otro, tras el Acuerdo de París, la Unión Europea debe orientar su política climática a velar porque todos los actores implicados asuman su responsabilidad, convirtiendo en hechos los compromisos en el acuerdo, especialmente los principales emisores mundiales. Solamente de esta manera se podrá conseguir que la reducción a escala global de las emisiones de gases de efecto invernadero sea compatible con la salvaguardia de la competitividad de la industria europea. A lo largo del día, y con la colaboración de excelentes ponentes, cuya participación y aportaciones aprovecho para agradecer en este momento, hemos tenido la oportunidad de revisar todos estos temas en el programa de este cuarto simposio de Funseam, que ahora clausuramos. En la coyuntura actual, finalizada hace muy pocas semanas la COP21 de París, y con el debate sobre el cambio climático y ya consolidado en el seno de la sociedad, esperamos que esta jornada haya alcanzado su objetivo, compartir los retos 2030 a los que se enfrenta el sector energético y las oportunidades que la innovación tecnológica y la eficiencia energética ofrecen para alcanzarlos con garantías de sostenibilidad. En relación con Latinoamérica, un caso emblemático es la reforma energética mexicana, que comenzó con la eliminación de las restricciones constitucionales a la inversión privada a finales del año 2013, y que ha venido tomando forma desde entonces. En el 2014, se aprobó la legislación secundaria derivada de la reforma, para iniciar ya el año pasado la implantación o implementación de la mayor parte de su relación correspondiente. En el sector de los hidrocarburos, ya se han realizado varias rondas abiertas de exploración y producción, y en el mercado eléctrico mayorista, será este año 2016, cuando se realizarán las primeras subastas eléctricas para adquirir certificados de energía limpia, energía eléctrica y capacidad. Y para explicar este proceso tan complejo, y concluir este acto, nadie mejor que Francisco Salazar, quien ha sido uno de los arquitectos y diseñadores de esta reforma, y que por cuarto año consecutivo nos acompaña en este simposo y a quien agradecemos su presencia. Francisco es presidente del capítulo mexicano del Consejo Mundial de la Energía, desde el pasado año, y ha sido presidente de la Comisión Reguladora de Energía de México desde el año 2005 hasta el 2015, y desde el año 2012 al 2015, presidente de la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladores de la Energía. Es graduado en Ingeniería Química por la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, máster en Economía en la Especialidad de Finanzas Públicas y diplomado en Economía en Mercados Globales, ambos por la London School of Economics. Es además diplomado en Derecho Parlamentario por la Universidad Iberoamericana. Trabajó igualmente en la Industria Química y fue profesor de Finanzas Públicas en la Universidad de San Luis de Potosí, de Teoría Monetaria en la Universidad de Champañat y Fellow en las Universidades de San Diego y Calgary. Ha escrito diversos artículos y es coautor de varios libros en materia de regulación y medioambiente. Francisco, tienes la palabra. Gracias. Gracias. Aplausos